hola qué tal mis queridísimos chavos rucos los saluda su amigo gabriel book con el gusto de siempre y bueno en esta ocasión les traigo un tutorial que espero que les sirva a muchos de ustedes ya que algunos me han escrito para decirme que por qué no pueden salir del fx2 o del fx3 estoy hablando obviamente del timbo y de algunos juegos de pc empezaré por decir en lo siguiente yo en mi caso en algunos juegos y no en todos en el rocket launcher le doy la opción de salir en el juego que quiere decir que no deforma por defecto que es con la tecla escape porque hago esto porque algunos de los juegos en realidad tienes que entrar al menú y mover ciertas cosas entonces yo le doy es que me sale del juego directamente y no podré entrar al menú entonces por esa razón le digo que con la tecla escape no salga yo del juego muy bien yo le doy escape me da al menú y si ya quiero salir del juego pues ahí mismo tiene para salir del juego como todo juego de pc y simplemente pues le doy un bajo con las flechitas y básicamente con mis flechitas bajo y le voy a estar donde dice salir del juego luego que sí confirmo enter y si ya salgo del juego sin ningún problema hasta ahí todo bien pero en el caso de el pinball fx2 y el fx3 pues no es necesario ir a ningún menú de ningún tipo como algunos juegos de pc obviamente y pero en este caso él es un pequeño error que todos cometen o la mayoría de los que les pasa este problema y ahorita les voy a enseñar a solucionarlo en una ocasión hice un tutorial de cómo mapear en el youtube y el pinball fx2 inclusiva y cometí ese mismo error y no tanto porque no supiera cómo hacerlo simplemente se me olvidó pero aquí les dejo exactamente ese vídeo pues si lo quieren ver cómo mapearlo pero ahorita les puede explicar no voy a mapear ahorita nada sólo les voy a explicar en dónde está ese pequeño error que tienen algunos de ustedes y para ello bueno pues yo ya tengo instalado mi pinball fx2 en esta máquina solamente me faltó un pequeño detalle que lo dejé como muchos de ustedes quiero pensar que lo tienen así es que bueno vamos para la computadora y les muestro pues muy bien amigos ahora miren les muestro muchos de ustedes ya habrán configurado aquí en el youtube que el perfil del hyperspin con esta información que está aquí en realidad yo simplemente pongo la fecha arriba la fecha abajo la izquierda a la derecha los demás no los pongo género en mi caso yo no lo pongo solamente pongo la l de favoritos ok que viene estando aquí mire que viene siendo mi botón 8 tengo enter tengo escape para poder salir y les recomiendo que no mueva nada de esto estas letras dejenlas tal y como están y simplemente pónganlo aquí entonces ya tengo mis flechas lo demás está desactivado tengo la l que es el favorito y tengo el enter y es el escape y es únicamente todo lo que tengo en mi perfil de hyperspin ok hasta ahí todo bien perfecto entonces vamos a abrir el juego simplemente nada más déjame cerrar el youtube que se cierra y ahora sí abrimos el hyperspin muy bien no lo tengo en pantalla completa pero bueno eso no importa así es que ven vamos a agarrar mi pequeño mando que tengo aquí yo tengo asignado este el escape y de hecho inclusive me dice que si quiero salir salir le confirmo que no entonces vamos a movernos a través y aquí está mi mando y le digo que quiero el fx enter y vamos a jugar entramos al juego yo tengo asignado estos dos botones solamente para los flippers enter enter para tirar la pelotita empiezan los flippers ahí está miren sin ningún problema ahora quiero salir del juego pues le doy este y obviamente no salgo del juego que es justamente lo que todos me dicen hey porque no sales ahora le voy a dar escape con un teclado ya ahora sí puede salir muy bien entonces ahora viene la explicación de por qué y la respuesta es muy muy simple nuevamente vuelvo a abrir el yo en tu que y es éste muy bien entonces me vengo a la configuración del pinball fx 2 aquí tengo todo lo que es el el flipper izquierdo el izquierdo el derecho en la cámara y todo tengo hasta el enter pero como podrán darse cuenta no tengo puesto ahí el escape que viene siendo este botón que les digo que yo tengo asignado en mi botonera en un mandito y le voy a dar y le voy a decir que escape ustedes van a decir oye pero es que yo ya se lo puse al hyperspin si al hyperspin pero no al juego de pc recuerden que su juego cada juego de pc tiene a prácticamente su propio mapeo independientemente del windows o de lo que tengan entonces si yo tengo el fx 2 aquí simplemente también tengo que agregar escape si tengo otro juego de pc mapeado con con el joy to key o con el expader tienen que también ponerle el escape en cada juego lo tienen que poner sin importar del hyperspin porque recuerden una cosa cuando ustedes abren el hyperspin pues automáticamente el joy to key detecta este perfil pero cuando ustedes entran al juego fx 2 se cambia este perfil y en este perfil pues no está el escape que quiere decir pues no va a funcionar entonces cuando ya salen como en mi caso que le hice con el teclado pues al salir del pinball fx 2 se regresa a hyperspin y nuevamente vuelve a funcionar el escape es cuestión de sentido común por cada juego de pc ustedes van a agregarle que agreguen aquí a claro en aquí que lo más bien tienen que agregarle la tecla escape si quieren que salga esto también siempre y cuando en el rocket launcher tengan activado esta función de que salga con de la forma global que es la por defecto que es el escape o si quieren hacer lo que diga ingame que viene siendo dentro del juego entonces es solamente el único error que tienen que ustedes tenían entonces vamos a guardar cierre el joy to key forzamos a cerrarlo nuevamente vuelvo a abrir el hyperspin y ahora sí nuevamente mi mando y hagamos la prueba muy bien le damos enter para entrar al juego enter otra vez y aquí ya empieza a cargar el juego ahora sí vamos a ver enter 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 para tirar la pelotita y bueno qué bueno para jugar muy bien y ahora sí le voy a dar es que y ahora sí puede salir simple es que ya estoy en el perfil de hyperspin es que confirmación entre que sí, y pues como podrán darse cuenta ya salía automáticamente de lo que viene siendo tanto el Pinball FX2 como del Hyperfine, así es que así de simple y así de sencillo es y vieron, no era más que ese pequeño defectito de agregarle el escape, como se los expliqué, y bueno amigos por último, quiero mandar un saludo a mi amigo Efraín y a su hija Barbie, ellos son de Río Verde, Sales Potos y México, y ella es una muchacha, la hija de mi amigo Efraín, es una de las pocas mujeres que yo conozco que son adictas a los videojuegos e inclusive ya hace varias cosas que no muy comúnmente alguna mujer lo hace, digo al menos que yo conozca, y lo cual me da muchísimo gusto así es que les mando un gran saludo y un abrazo espero que se encuentren muy bien y bueno amigos, para los que no se han suscrito, es este el momento que lo hagan espero que les haya servido este tutorial a los que tienen ese pequeño defecto, y cada persona que ahora me pregunte cómo solucionarlo, pues ya tengo la manera de cómo enviarle este video, así es que amigos muchísimas gracias y nos estamos viendo en el siguiente video, cuídense y hasta pronto